Peor, la verdad. Pues sí, la verdad. Podría haber sido Odilla o Nighthaven. Hay el juego del remake de la casa, tío. Ah, sí. Hostia. Casa, tío, casa. Oh, no. Sí, no. Yo creo que sí. ¿En qué? La doca. Es que aquí da mucho por culo, tío. Por eso. Aquí Fenrir es muy bueno, es verdad. Aquí Fenrir está muy bien. Voy a tocar huevos en este puto mal. Voy mucho pasillito de mierda, mira. Es que a mí la solís cazadora de drones no me gusta, tío. A ver, en teoría parecen pacos, eh. Pero no sé. Ya, pero es que la class puede parecer un van de pacos. Pero, por ejemplo, abajo es un personaje muy fuerte. Pío la class, voy a intentar jugar un poco, sí. Porque manda por todo, ¿no? Sí, yo voy a pillar cero. Vamos a coger un poco de info antes de nada, porque, vamos. Vamos. A mí me ha disponido... Bueno. Blackouts... Serio culiposo. De hecho, podemos... Como que no sean tiende 5, me conformo. Ahora te lo digo. Bueno. Pero hay una ocasión platina en 5 y otra platina en 3. Claro, que sí. Pues lo normal. Pues nada. No. Como los que jugamos todas las partidas contra ellos, no pasa nada. Bueno, yo creo que sí es muy grande. O sea, es por eso un team ahí podemos... Pero vamos a ver, Víctor, que es que el... El matchmaking de este juego no ha funcionado nunca. O sea, que es que da igual que rango seas. Que el juego te pone con quién le sale de la puta gana. No, pero he hecho ha sido... Que es que nosotros, cuando hemos jugado solos, en PC, empezando de cero, ya nos metía con Peña que era Platino. Que es que parece que el juego sabía quiénes éramos. Inspección en 10 segundos. ¿Dónde tenías el trac de día? Cuando... Coño. Lo buscas el nick de la persona en la web y te lo pone. No hace falta tener el programa instalado. A ver, ¿por dónde entramos? No lo sé. Eh... Por la entrada. Vale, puedes entrar, no veo a nadie. En derecha tampoco veo a nadie. En derecha nadie veo. Recto. Eh... Nadie. Recto nadie. En escena de espiral tampoco veo a nadie. Por derecha, tío. No veo huellas. Ven, ven, Chris. Vamos a hacer un drop. Vale. Ven conmigo. Me cago en su puta madre. No veo huellas, tío. Vale. Apunta, eh. Puedo romper, eh. Sí, yo también. Hay un pago, eh. Lo oigo, lo oigo aquí. Aún no. Vale, tío, acaso, tío. Puedo bajar. Dame un segundo. No, está aquí. Un 5. Y me da. Está en el fondo, ¿vale? Le he dado. ¿Y este qué hace? Está ahí, ¿no? Sí, le veo los pasos. No está campeando, eh. No está campeando. Es que no veo. ¿Cruza? ¿Vale? Te aviso si sale uno más, eh. Si te van, te aviso. Que tengo la cámara. No entiendo que acepta Changkai, tío. Alguémelo por aquí. Pues porque hemos entrado nosotros por ahí, nos han escuchado. Tío, este tío es muy buena. No entiendo, no entiendo, tío. Le meto yo 55 antes de cuello para arriba y me... Repórtale. Mayor rango, bronce 2. No se lo creo ni él. Repórtale, por favor. Este es acojonante, tío. El luna este, ¿no? Esta plata. Y el máximo rango ha sido bronce 2, loco. Tú no te la polla, tío. Maricandain. Tú no te la polla, Maricandain. Más no puedo hacer, tío. Si le meto esa de cuello para arriba y no os tiro, pues no se puede hacer nada. No, no, no es ok. Pero ni me rayo, o sea, es que me da pena. No, no, ya está. Pero la putada es que luego tú palmas la partida y cuando te compensan por el cheto te dan una basura de puntos. ¿Sabes? Por ejemplo, ganar una partida para subir de rango o algo así te pueden ser 20 puntos por decir algo. Pues a este, por ejemplo, por lo del cheto le dieron 8 puntos. Que no es ni media partida eso. Y menos en oro. O sea, que imagínate. No, pero escucha. Que da igual. Que ya sabes que en este juego el jugar bien o el jugar mal es el puto timing de los cojones. Hostia, aquí voy a intentar hacer la del baiteo, eh. Por si hay alguien rusheando. Fuego. Y un eco, ibi. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. han chapado aquí el 5 ay, esa que has roto tú era por la que iba a hacer yo el baiteo voy a ver que puedo paquear con su que esto va a poder lo principal es que parece que no hay ni gente es que no hay ni gente Hostias Escaneo ¿Otro? Vale, he escaneado Vale, buenísima Sorry Ahí le ha matado al compi sin querer Madre Se me ha cruzado, macho Pero la que la has pegado es muy mala Pobre hombre Pobre hombre Pobre hombre Menos mal que Menos lo mata al otro Porque si encima que mato a mi compañero No mato al otro pavo ya A GL, ¿sabes? No digo el chat de bot, tío No están hablando, ¿eh? Vale Pero cuando me has tomado un poco a partir como que Sale a veces A veces Yo con el Víctor tampoco Y luego sí que se le da bien No sé Pero sabes que este juego es que funciona Vamos, súper bien Claro, no lo sabías, tío No es por juego de la historia Claro, tío, por eso lo digo siempre ¿Dónde están? En medio Medio Bueno A ver, no se ha visto a tres pies en medio No se ha visto ahí Sí, sí, al que han metido alambre ¿Y qué hace? ¿Qué hago? Me pillo a rabo, tío Podemos hacer la del baño, ¿eh, hermano? Que yo llevo... Yo llevo cero Bueno Yo me voy a pillar a... A la brava, tío La brava siempre es go, tío Bueno Depende de quiénes sean Lo único por pillar cámaras Hay una por arriba La la de un Bueno Juego esto aquí Esto está listo ¡Toda la delación! Bueno, está en un cerrado A la YOLO Eso dan cuatro cojones a este Está aquí, tachanka Oye, me rompé el gran de la brava, tachanka Con el fuego Bueno, me meto poco a ver Está aquí, tachanka Cámara de la Valkiria Mierda 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 Esta vez me he encontrado Y no le doy, tío Me da en la cabeza Es que es espectacular, tío Espectacular el pavo ese De verdad Ah, que me está cruzando por la espalda Pero qué cojones es este tío ¿Cómo? Pero qué cojones es este tío ¿Cómo me he dado la vuelta tan rápido? Si estaba con el esquí Oye, tío Es que lo saben todo, eh Es que a mí también disparan la gaveta Es que los putos saben todo, tío Siempre piquean bien Macho Ah, siempre llegó un 50-50 Y siempre a 100 Y yo siempre fallo Y ellos siempre Sí, sí Es que es increíble, tío Es un bono, tío Es un bono, tío Un puto meme, chico Un ultra hiper bono, tío Un ultra hiper bono, tío La noche de los buenas Pues sí Aseguren las bombas A ver, tú iré la hacha, tío No hay Me he pillado Buena hermosa, ¿eh? Cargador nuevo Quedan 10 segundos 5 segundos Bomba localizada por el enemigo Cambio el cargador He preparado el renci Es... Agh, ¿qué por qué se van a casar? Perdona Cruyente Ah, es que ese era un enemigo, vale Pensaba que era el compañero ¿Y cómo han entrado ya? Que van full rus, ¿no? En plan, me la suda todo Ya, vamos a poner trampa por todos lados Porque si no... Yo me pillo, yo me pillo Capkan Vamos a ir arriba Pues yo Capkan o Lesión Y Cristian que se coja Frost Esto me van a rusa a muerte, tío Es que esto es vamos Está en un segundo El arma de Capkan me he visto jugar sin mirar, tío ¿Cómo? El arma de Capkan Al Capkan me he visto jugar sin mirar Sí, sí Es como la de Bambi Me va a coger escopeta, ¿eh? Sí, sí, está Viendo del palo que van Te van a subir por escaleras Como se pegan por sacos Ya verá ya Por eso, por eso Madre mía, tío Voy a campear escalera, ¿vale? Por fuera Por fuera segundos faltan 5 segundos nadie reforzará los refuerzos que no están sudando los coches están useando ya ehhh, una mano llevando la otra viento activado de la casa todo el mundo una cárcel parece reforzada que el futuro son y que hubo puntos amor oscuro en el gancho No me han tirado avisado, ¿eh? Ay, madre mía, tío, de verdad. Es que no entiendo cómo te voy a pedir a por su preso con tu compañero de la colea, de fin. Suena listo, ¿no? Pero bueno, están escuchando. Aguantelo, creo que me siento joder con la va de ahí abajo. Si no puedo controlar la cámara, ¿eh? Tú tampoco, padre puto. Hay un pavo aquí, ¿eh? Vale. Sí, no puedo esperar la cámara, porque no hay goles. Pero bueno, tienes a la Maru por ahí también, ¿eh? Cuidado. Vale. ¿Muerta? Lo tengo aquí, ¿vale? Lo tengo. Vale. Están de izquierda. Vale, estoy contigo, estoy contigo. Con las caderas. Mira, tío. Se ha acabado. Muy bueno, hermano. Sí, es la única manera de poder un poco... Yo no entiendo, tío. La sociedad creo que lleva mierda, tío. Está todo el rato ruseándome, loco. Y, o sea, está todo el rato ruseando y me mata, ¿sabes? Hay uno que entra con los ojos inyectados, tío. Que sí, que sí. Poneros lo mismo. Capcan lesión. Poneros dos mierdas para que no nos toquen los cojones. Me pongo un solís, tío. No, no. Escúchame, que entran ruseando directamente. No usan drones, olvídate. Solo han mirado drones cuando se queda un pavo solo. Que se le escucha bien. Poneros todos anti-ruse. Todos anti-ruse. Es lleno. Toma por culo, sí, sí. Para que no entren como tocando los cojones. Escucha. Me voy al piso de arriba. Que vendrá el cerdo este con el fuce de antes. Lo de atrás te voy a reforzar todo. Porque atrás han entrado como han querido por atrás. Hay materiales, pero le voy a chalito. Es que a Capcan le subieron la velocidad, ¿verdad? Es que a Capcan le subieron la velocidad, ¿verdad? Ah, por aquí. Me voy a quedar por aquí atrás. ¿Dónde quieres que te ponga un huevo? Ah, donde quieras, sí. Donde veas tú que... No, 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 no. Esto lo voy a poner aquí. ¡He reforzado la pared! ¡Parece reforzada! ¡Parece reforzada! ¡Parece reforzada! ¡Parece reforzada! ¡Parece reforzada! Ahí, mira con la... Hermano, hermano, hermano. Y me sale rusando la cabeza, tío. Es increíble. Ya rompiendo los cepos, tío. Lo saben todos. Escucha. Ponen muy mal, ¿eh? ¡Madre! ¡Eeeh! ¿Cómo, cómo? Escucha, sí que lleva mierda la Sofía, ¿eh? Se le queda la mira pillada en la gente. No te lo he dicho. No te lo he dicho. Al principio... No te lo he dicho. Wallhack no lleva, pero aimlock sí. Además es un aimlock raro, tío. Debe ser como que le da un botón y se lo pone de golpe. Si no te ve de inicio, se la haces. ¡Divertidos! Muy buena. No sé si tendrán fuze, tío. Hostia, la Libby con la mira de hierro, tío. Guamo, guamo. Pues sí que tendrán fuze. Pues escucha. Que rote. Que rote pa' punto. Que verás como se la come. El hijo de puta. One door. Going inside a Libby. Hermano, la Libby tiene uno en la puerta, ¿vale? En principales. Y el ladronera, y el ladronera. El sucio se le va a tirar. Fuze, fuze, fuze. Yo soy Jaime. Ha saltado, ha saltado. Ha saltado, hermano. Muy buena. Good job, good job. Hostia, que doble kill de cabeza, tío. No, le he matado yo no. Sí, sí, pues eso. Los dos. Que vaya doble kill de cabeza. Por eso lo digo. Que una cada uno. Qué buena, tío. Muy buena, eh. No, quiero jugar a cerdo porque quiero jugar a cerdo, tío. Sí, sí. Arriba otra vez, ¿no? Sí. La misma, ¿vale? Ajá. Vamos a volver con Tramperos. El tío ha tirado tres flashs. Me ha dado con las tres. O sea, no sabían que era Frost. Ha saltado, ha roto el cepo. Y ha entrado como un caballo. Se caga mi compañero. Hermano, hermano. Escúchame. Yo he ido al pasillo de esto que dices. Eh, he puesto un refuerzo. Y digo, voy a ir pa' aquí. A ver si van a venir. Voy avanzando a hacer un cepo tuyo. Ya sin yo ver nada. Rompen tu cepo. Y me sale el pavo ruseando y me da la cabeza. Y el la kill que me ves disparando al cepo. Disparando una cámara gira. Y de repente aparece coño en su pantalla. Y hace a la mira, pum. Y me da en la cabeza. Digo, pues nada. El puto amo, tío. Buenísimo el pavo, eh. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Es bueno, es bueno. Me ha quedado claro. Ah, voy a volver a campear la escalera, ¿vale? Para los drones y eso. Atención, el enemigo ha encontrado una copada. Y lo que puedo hacer es correr mi luz en sitios donde... Sí. Entran fuera. ¿Qué queda de aquí? Sabrán que soy yo, pero... No, por favor. 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 Quedan 10 segundos. No, por favor. Con la carga de cuchilla. No, ni a tu madre cuando me la folla tan ahí, de puta. No, por favor. No, por favor. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Me queda uno más. Dispositivo listo. Escudo listo. He reforzado la pared ¿Tú ves a través del escudo? ¿O algún tío quieres caer? Vale, vale, escucha ¿Puedes ver un poquito a través del escudo si viene alguien? Si te va alguien, avísame Vale, vale, pero persona, persona Bueno, hay uno por archivos, con archivos Si viene un tío, tengo un tío, tengo un tío Bajo, pago ¿Muerto? Es muy bajo Por favor, que los tres captan, no se los coman el Si se les coman Hay otro más aquí, lo veo, escucho la escala Está aquí, está aquí, en uno, en uno, en uno está el tío Frostman, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te ayudas? Aquí, agachado justo aquí, en uno Vale ¿Tú estás vivo, normal? Si Aguántale Pero tengo aquí arriba, justo, eh Aguántale, aguántale Es escucha, es muy listo, eh Bueno, bueno No, no, estamos hablando en Discord, no te preocupes Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba Destruyanlo Que bueno Hermano, cuidado, que he visto una Claymore por ahí, ¿vale? O me la como, eh ¿Qué haces, Edax? Tranqui, tranqui Estará en la esquina, seguramente Ahí hay un drone En el pasillito, ahí Ahí lo tendrás, a la derecha Ah, pues no ¿Atrás tuya? ¿Está por allá el Sedax? ¿Está por allá el Sedax? si yo creo que o detrás del sofá o a la izquierda de la bomba porque si no ya me para el único que hablas para decir una con de mierda y ganamos esta partida es un milagro de terreno de la río escúchame escúchame tienen un cheto seguro cien por cien se lo pondrá o se lo quitará pero escúchame que se lleva a mi hermano tú has visto como yo he escuchado lo de la ya me saldrá el nombre bueno en la cacharra está que frena la de la negra pero si la melusi y me quedaba agachado de debajo de la pared o sea detrás de la pared agachado y cuando he ido a asomar y main está reventado el pavo y es en plan de claro porque sabes cuando te voy a rushear y sabes justo en qué parte de la pared te voy a ganarme contáselo a quien se lo crea a quien es la mejor tengo yo cero puedo romper yo la garra de cair abrimos buquete en el techo meto a la cámara y se la reviento vayan a la posición de la bomba y con cuidado rusheros vale reponiendo munición cuidado vaya hermano hijo de perra me han roto la cámara tío veo huellas detectado escucha me están me están campeando las cámaras eh muy listos son tío no tío se me ha pillado la argus todo bien hermano ella va mierda son muy listos tío todas todas se la saben tío saben todo el rato donde estoy echando la puta cámara tengo uno aquí brazo oyes es la esto es esto es esto es esto es esto es esto es esto yo tengo escalera eh voy a ver si puedo jacerla vale es para las amarillas la haruni a mi que diga no me da de milagro tío no como si se cae el jihad de pic de un pic Muy buena Buenísima, muy buena Escucha, bro Que yo tenía un cerdo en la esquina de la de esto Y es que no le podía piquear porque todo el rato me daba Pero es que hacía un pic súper rápido Y aunque no me mataban de hecho La hostia me la llevaba, o sea, las tres veces que he picado Las tres veces me ha dado el tío Arriba, arriba Arriba O abajo Es que yo creo que es mejor arriba Por el anti-rush Voy a ponerme lesión Voy a enreír todos Así que tomen los cojones Hermano, la de Frost Yo igual cambiaría de estrategia Todas las veces se están reventando el escudo No está funcionando Me da tiempo, tío Es que aparte de que son muy listos, tío Es que ya desde el principio no han caído ni en un puto cepo Y todo el rato los están rompiendo Es que es una cagada, hermano Eso porque Que yo No, no, no Eso sí, eso sí Pero que lo has visto Que en ningún momento han caído en un cepo Todo el rato los están rompiendo Porque lo saben todo Es que son muy listos, tío O sea, solo hemos matado con trampas uno Que lo he matado yo con el Capcom Que no sé ni dónde has ido Lo único que te puedo decir Es que están droneando bien Porque eso no quiere decir Que no lleven ahí O sea Que droneen bien Es compatible No, coño Y que si llevas info Si tienes el cheto de info Las trampas las ves también Y aparte A mí si te das cuenta Que están matando todo el rato Porque saben que soy el que más más botón Porque solo están viniendo con microplato De veras Pero es que poco tardan En contra de la boca Literalmente 20 o 30 segundos Estaré muerto Me habrán pegado muchas Chapar barricadas a tope, ¿vale? Cuando podáis Ya verás Que no va a fallar Vale El Luna lleva mierda Sí Es el etálogo Yo he reportado 100% Les tiran perfectas, tío Mira, ¿dónde estás? ¿En baño o qué? Ahora te digo No Aquí le ha abierto la bien, sí Baño no, baño no Entra la bien He metido ya un gu en baño Es pasillo Amarillo Amarillo Yo lo tengo Voy a juntar a mis ping, tío Buah Qué loco Cúbrete Échate una pared Échate una pared Para que no te tiren agua al baño No, tenía que hacer eso Ayuda al asesinato Eso es lo que estaba tocado el pavo Estaba alguien Un tío Un tío Un tío Un tío Un tío Otro más Ahí Es que tratan los tontos Es buena Ahí, se da, difusión Está rápido Voy a entrar por la bridge Si se lo entro entre el bridge Llego un C por una ventana 15 segundos Eh, asustado Yellow Último agente aliado en pie Eh, he have no time Don rush 5 segundos y fuera No time No time No time No time No tiene, no tiene No tiene, no tiene Sí No tiene Shoot Shoot Es tonto Lo ha cagado Poisoned Behind the wardrobes Yeah, yeah, yeah No, 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 no Left Right In the window In the window In the window In the window No Que eso es Que eso Escuchar mano No tenía ni puta idea De dónde estaba el pavo No tenía ni puta idea De dónde estaba el pavo Aquí la gente Sordísimo, eh Uff Escuchar Escucharme ¿Se la ha escuchado o no se la ha escuchado? O solo le he oído yo Sí, sí, yo también, también Pero no voy a decirles a nosotros No, no, tío, o sea Ya, pero bro Escúchame Que es que estaba mirando pa' todos lados Menos pa' donde estaba el pavo No me jodas Cómo no se lo voy a decir Es que si me callo Y encima lo matan Es que me doy Me doy un cabezazo contra la mesa Hemos ganado esta partida, madre No me creo como hemos ganado esto, tío Y el luna ese El luna ese lleva mierda, eh El luna ese El luna ese lleva mierda ¿Oponentes dignos? No No Oponentes dignos, no Cristian, dedicación Porque no me deja No me deja Me deja votar, tío Porque igual ya La llamita o algo A saber Ni puta idea Hay cooldown, eh Hay cooldown Quiero que ya me has ganado esto Te lo digo Yo lo juro, eh Bueno Escucho Escucho He visto como he venido Por mi otra vez Sí, sí, sí Te lo he dicho, loco Escúchame Escúchame Al principio he dicho Bueno, sí Me ha visto el pavo Me ha apuntado tal No sé qué Ya cuando te hacen la típica De que como que al principio No te han visto Y te hacen tracking perfecto Dándote a la cabeza Y ya dices Uy, son buenos Ya, pero ya cuando Cuando son muy buenos Todas las rondas, tío Ya dices, hostia Es que aunque seas bueno No se puede ser bueno Todas las rondas, tío Hay alguna ronda En la que la tienes que cagar Escucha El pavo era Fasho Bronce 4 Creo Su mayor rango Bronce 8 Sí, sí Y el luna S Era bronce 8 Máximo Sí, sí Sí, sí Bronce... Sí, sí